¿Qué es el balance de la gente? ¿Quién actúa esta noche a modo de cierre? Para estar con Nicolás, con Ana, con la ciudad. Y bueno, sí, fueron noches y durante el día también muy hermosas para los chicos. Porque el ensamble del Libertador, estamos hablando de niños y jóvenes. Hoy la más chiquitita tiene 11 años, por ejemplo. Y el más grandote tiene 18. Así que contentos. Estamos contentos de formar parte de este ensamble que es de la ciudad de San Lorenzo y que pertenece a una orquesta folclórica también de la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Yo soy Pachi Herrera, charanguero jujeño, radicado en las sierras de Córdoba. Y desde ahí vine a participar acá, muy feliz, de este charango del mundo que organizó, bueno, el hermano Nico Faes, Michelot, bueno, con toda la gente, ¿no? Que organiza el charango del mundo en todos lados, ¿no? ¿Qué significa el charango en tu vida? En realidad en mi vida el charango, este... Yo lo elegí como modo de vida desde muy chiquito, desde los 11 años que toco. Empecé aprendiendo en una peluquería en Jujuy, de manera gratuita. Eran cuatro hermanos peluqueros y de ahí, bueno, obviamente de la provincia que yo vengo tenemos mucha afinidad con Bolivia, que está pegadito. Entonces los maestros charangueros bolivianos y argentinos como Jaime Torres, por ejemplo, o Cariaga, Cabur, han sido los que me han marcado al principio el camino a tocar del charango, a seguir. Y después, bueno, obviamente fui conociendo en mi vida un montón de charanguistas, hombres y mujeres, como Violeta Parra, o como por ejemplo, este, bueno, Nico, un montón de compadres actuales, charanguistas actuales, que nos hemos ido encontrando en el camino y haciendo música como este encuentro, ¿no? Música ¡Gracias!